Música Hay un solo corazón Que te ha de querer más Que encuentre una razón Para quererte a ti Un solo corazón Y yo lo tengo aquí Muchos siglos de dolor Y muchos de pecado Me amenazan caer Es que me amenazas tú Como a quererte dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un minuto de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puedo robar Un minuto de tu amor Como siglos de dolor Te lo puedo pagar Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un minuto de amor No dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puedo robar Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Como siglos de dolor Te lo puedo pagar Un minuto de tu amor Amén.